Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Cuando uno quiere a una y esta una no lo quiere Es lo mismo que si un calvo en la calle encuentra un peine La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar